... Vamos al cine en bicicleta acá en la playa, en el río de la Plata. Así que este es el segundo año que lo hacemos. Bueno, imagínense que cuatro días de películas que son... Además buscamos mucho que creemos que el verano engancha más la cuestión de la comedia, la cuestión del humor, la cuestión de películas para chicos, pero donde los chicos son acompañados también porque lo disfrutamos los adultos. Una propuesta a tono con todo lo demás que ocurre en la ciudad. Estamos haciendo un esfuerzo grande por las bicisendas y por todo lo que significa un desarrollo urbano sustentable. Así que bueno, con la Cinemática Argentina tuvimos esta idea de desarrollar un bicicine en cambio del autocine, que por ahí tiene una cosa más retro. Este es un festival muy contemporáneo en donde uno puede venir acá a la playa, a la orilla del río, en este espacio maravilloso de Pacheco y el río recién recuperado, a ver una película, a comer, a encontrarse con amigos, un programón. Recién encontrarme con esto, con toda esta propuesta de cine, bicis, gastronómica, todo iluminado, la verdad que sorprende. Me encanta el cine, soy cinéfilo por naturaleza y vengo casi siempre a esta zona en bicicleta, lo hago como actividad deportiva. Buenísimo, buenísimo toda la combinación de bicicleta, cine, comida, todo junto. El río en San Isidro, ahora la incorporación del parque del puerto, esa es la búsqueda que nosotros tenemos. Ya tenemos 5 kilómetros y medio junto al río de la Plata abiertos y vamos a seguir avanzando en ese sentido y siempre propuestas de cultura, propuestas de deporte.